Dominicano Dominicano Soy De mis raíces yo no voy a olvidarme Soy de una raza tan humilde y tan grande Que de sus penas hacen rayos de sol Oh 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 Dominicano Dominicano soy, de mis raíces ya no voy a olvidarme Soy de una loma y lo llevo en la sangre Ponte Cristerio por la gracia de Dios Moral sea que esté mi estrella, no me olvido de mi gente Quiero ser fiel a mi tierra y cantar sencillamente Dominicano soy, de mis raíces no voy a olvidarme Soy de una raza tan humilde y tan grande Que de sus peras hacen rayos de sol Tornando maría Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No quiero que se me olvide, mi primera sin que dude No hay situación que me obligue a vivir entre las nubes Yo sé que mi voz me suena a cordillón vida y tambora Y color de mi bandera, mi sentir dominicano Y no digo que mi raza sea la mejor del pueblo Solo canto con amor Y algún día yo puedo cantar Oh, 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 oh Oh, 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 oh